aquí le presentamos butanos en la página en la cual vas a encontrar todo tipo de servicio para pc 4 pc 5 pc equivoc vas a encontrar llaves de 6 wizard vas a encontrar plus vas a encontrar seguidores para para tiktok para instagram para lo que es youtube y muchas cosas más en butano y con el código de apierre vas a encontrar un regalito y el link en la descripción y comentario del vídeo hola amigos como estamos bienvenidos un videíto más para el canal y bueno antes bueno hace tiempo que no hago esa intro ya y bueno mira en este conjunto ya saben que hacemos esto conjunto me hablas por instagram y te damos buenos precios bueno vamos a comenzar rápidamente este videíto ya lo han traído anteriormente y bueno lo que voy a mostrarles es que mucha gente le está saliendo que le da el dinero 100 mil 120 mil y bueno con este método ustedes van a aprovechar y le va a dar un millón lo que es la actividad de unión depositores o si no me equivoco para bueno para es parte de europa sale así pero para nosotros delatan no sale oro sobre ruedas voy a venir justamente ayer ojo también no es necesario tenerlo comprado a las personas que esté donde que recién están comenzando pueden usar esta parte no es necesario comprarlo yo solamente vengo a mostrarle a esta parte que no es necesario lo que sí estar registrado en seguro ser pero todavía no me he registrado porque he venido a esta parte y le voy a mostrar todo todo todas las actividades que yo tengo mi panel y no tengo la actividad oro sobre ruedas ojo no tengo la actividad recomendarle también ni hacerlo no es recomendarle ni hacerlo porque literalmente no se necesita para nada ahora sí aquí compro todo la pigua y todo esto de aquí porque para misiones literalmente y bueno venimos a esta parte y van a ver que no tengo nada mi gente nada a ver si me sale ahora sube ruedas me sale 900 mil 900 mil me sale pero igual no no lo no lo voy a hacer voy a venir hacia la parte de afuera y no vamos a iniciar nada nosotros no vamos a unir a una persona rando a una persona que esté iniciando el golpe y como nosotros vamos a saber que no vamos a unir a una actividad que esté iniciando oro oro sobre ruedas o unión de opositores yo voy a venir a esta parte de seguro ser venimos seguro ser venimos a la parte de seguro ser venimos iré al celular tenemos que registrarnos en seguro ser aquí muy importante hay que cargar aquí donde actividad rápida misiones de contacto y robo por contrato o unión de opositores si no me equivoco le sale también ahí en europa pero le sale un nombre distinto acá tenemos que darle buscar y yo te recomiendo también tenerlo en esta parte de gente online venimos a opciones más me que encerrado y permitir espectadores cerrados estamos sesión por invitación estamos solos miren estamos solos y bueno vamos a hacerlo rápido venimos a esta parte de misión de contacto robo por contrato y vamos a buscar la primera no tiene que buscar y si te sale 2 de 4 3 de 4 esperamos y no salimos de la salimos de la actividad no lo tenemos que unir porque si te unes por primera vez a veces te suele dar el millón pero si no te da 100 mil 120 mil y muchas personas se están quejando por ese motivo vamos a darle buscar y bueno vamos a esperar que nos salga si también demora en buscar te sale un minuto buscando sales lo de lo cancelas hay que estar buscando muchas personas aquí te une a mucha gente literalmente a ver si no nos une arriba bueno aquí no unió arriba la nube pero esto no nos interesa no hay que hacerlo aquí como no subió a la nube por primera vez lo que vamos a bajarnos y salir de seguro ser y volverse activar seguro ser esto es repetir el paso bueno voy a cortar y voy a bajar no ver miren ahí me salió una actividad pero vamos a salirnos de esta parte nos salimos también no es necesario estar cerca un taller no es necesario no es necesario esa parte ya aquí no hemos salido de la actividad y tenemos que volver a repetir el proceso yo en antes no tenía el golpe pero como me unía una actividad y me salió oro sobre ruedas al parecer llámese me desbloqueó la actividad en el panel pero no quiero estar haciendo las preliminares que me da literalmente me da hueva literalmente venimos nos salimos de seguro ser y hay que volver a activar seguro ser este es muy importante miren no hemos aparecido un taller de cualquier persona venimos seguro ser venimos al móvil venimos a misiones de contacto robo por contrato le damos a iniciar es de nuevo aquí es de nuevo tiene que salir dos de tres y si te sube la nube te sales te vuelves a salir de seguro ser para hacer del mismo proceso aquí nos sale tres de cuatro no salimos y ahora a la segunda si aquí ya no sale el golpe nos quedamos en el golpe y aquí te sale el golpe nos quedamos en el golpe pero si no te sale oro sobre ruedas o unión depositores vas a cancelar y vuelves a buscar a la segunda la tercera la cuarta pero la cosa que no te suba la nube si te sube la nube y no es la actividad que tú quieres vas a tener que volver a hacer desde el comienzo seguro ser de nuevo inicia la primera y después la segunda buscas aquí no este no es giro bancario que es una de las actividades robo por contrato no salió giro bancario no no queremos eso porque eso no me interesa no me interesa es el oro sobre ruedas habernos subió a la nube ojalá que sea si no vamos a tener que hacer de nuevo al mismo proceso y ahí iniciamos miren vamos a poner cámara rápida y van a ver cómo vamos a hacer la misión y bueno tiene que no salió fácil así gastar mi golpe y si no lo tienes y no tienes detalle da igual también da igual sirve para todos y mire amigos volví a intentar el mismo método y mire ahí yo he muerto pero me quedé observando y al final me dieron 800 mil por más que he muerto me quedé observando me dieron 800 mil la primera me dieron 900 mil y así puedes seguir hasta que te puede dar un millón 900 mil y bueno si mueres 800 mil pero mire aprovechenlo y síganme por mi canal de tweets que todos los días en directo para jugar